¡Aplausos! Y con ella ando en los ojos Yo esperaba por ti la estación Se encontraba sombría Era mi último adiós Mi partida se acercaba Y el amor de mi vida Aún no llegaba La camarada de esta retida sonaba bien Se comenzó a mover Y en el andén ve a bichita correr Con una flor en la mano Yo te aseguro mi hermano No sabía que ser Era el amor de mi vida Que se quedaba sin nada Esa mujer Esa mujer Esa mujer Yo te aseguro mi hermano Ha cambiado mi vida Esa mujer Esa mujer Esa mujer Te aseguro mi hermano Ha cambiado mi vida En casita las palmas Arriba la conga en vivo Para todas las mujeres bolivianas Con un suspiro en la voz Y con ella ando en los ojos Yo esperaba por ti la estación Se encontraba sombría Era mi último adiós Mi partida se acercaba Y el amor de mi vida Aún no llegaba La camarada de esta retida sonaba Y el Se comenzó a mover En el andén ve a bichita correr Con una flor en la mano Yo te aseguro mi hermano No sabía que ser Era el amor de mi vida Que se quedaba sin nada Como dice Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Te aseguro mi hermano Ha cambiado mi vida Y otra vez Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Te aseguro mi hermano Ha cambiado mi vida Y la mano arriba Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Te aseguro mi hermano Ha cambiado mi vida Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Te aseguro mi hermano Ha cambiado mi vida Y para todos ustedes, en la voz de Marta de la Gemma Romántica, Líber Gutiérrez Y la coca para todos ustedes, aquí nos revisa el día Si te das, no vuelvas más Y adentrar otro amor aquí a mis brazos Y serás quien perderá Si te das, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tu capricho Y ahora me cansé de llorar Y ahora cantamos, a ver cómo dice Que te vaya bien, donde quiera que tú vayas Que te vaya bien, que nada te haga falta Recuerda bien, todo amor que te entregaba No olvídame, que seas feliz Que te vaya bien, que nada te haga falta Recuerda bien, que nada te haga No olvídame, que seas feliz Que se ve bien, que se ve a alguien Que se vea bien, que nada te haga Deputy Y en la voz, que un día se va a caer Y en la voz, que una persona a traer Y se vea bien, que nada te cobra ¡Gracias!